¡Gracias! ¡Gracias! Si no ¿V encabes? Año ¿Cabes? Exacto acá un poquito un poquito todo listo ya adiós la chufa va a ser abacateva muy bien grande dale vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!